Últimas noticias para el mercado de criptomonedas y últimas noticias para el token de XRP. JP Morgan está utilizando el creador de mercado automatizado que se lanzó hace unos pocos días. Pero primero, vamos a ir con las noticias sobre el mercado de criptomonedas. Tenemos a Bitcoin que ha establecido máximos históricos frente a todas las monedas fiat, excepto tres. Tenemos el franco suizo, como vemos en pantalla. Este es el único que aún no se ha establecido máximo histórico. Y tendríamos el peso mexicano y el real brasileño. Estos son los tres contra los cuales Bitcoin aún no ha establecido máximos históricos. Y esto acaba de comenzar. Fijaros que ya ha derrotado al dólar estadounidense, ha derrotado al euro, al yen japonés. Bueno, el listado es extenso. 20 monedas, las cuales 17 ya han sido derrotadas por Bitcoin. Así que esto, como dice, es el comienzo. Acabamos de comenzar con esos ETFs de Bitcoin al contado. Y aún veremos mucho más volumen y mucha adopción institucional en torno al mercado de criptomonedas. Michael Saylor, de MicroStrategy, que ha estado acumulando Bitcoin desde hace unos cuantos años. Aquí tenemos el rendimiento desde el 10 de agosto del 2020, desde que MicroStrategy empezó a adoptar a Bitcoin. Y este es el rendimiento que ha obtenido MicroStrategy. 432%, ¿vale? Bueno, el rendimiento de Bitcoin, un 432, SP500, 56, la bolsa estadounidense en Asdaq 50%, el oro 7% y una caída del 13% en la plata. Así que aquí tenemos a Bitcoin como el ganador y por eso los países, aparte de acumular oro, están acumulando el oro digital, que sería en este caso Bitcoin. Más cosas. Tenemos aquí la zona de consolidación antes de la ruptura dentro del mercado cripto. Si nos compara los gráficos del 2020 con los que tenemos actualmente 2024, aquí hubo una corrección desde el máximo del 17% en el año 2020. Aquí en 2024, bueno, creo que esto está mal, sería en todo caso el 2024, ¿vale? Creo que no lo han puesto bien. 2024, el 17,5% de corrección y el movimiento, si seguimos cumpliendo con este patrón, sería una ruptura al alza para el precio de Bitcoin, como dice esta cuenta, alcanzando posiblemente los 100.000 dólares. Aunque es verdad que aquí la corrección se ve más alta que aquí, bueno, son 0,5% de corrección más que en el año 2020, pero aún así tenemos una corrección un poco más pronunciada que en el anterior patrón del año 2020. Dice, no me interesan los movimientos a corto plazo, ve el panorama general y como la adopción va a seguir creciendo, el mercado va a subir mucho más, esto es solo una escala, quiere decir que el mercado va a crecer a gran escala, de hecho, en los últimos años Bitcoin no ha parado aumentar. Daros cuenta de que la gente que ha tomado ganancias, pues quizás ahora mismo se lo estaría pensando, oye, pues si no hubiera vendido en el año, pues por ejemplo, 2020-2021, ahora mismo tendría más cantidad, efectivamente, porque Bitcoin acaba de volver a romper máximos, ¿no? Y aquí lo estáis viendo conmigo, el mercado desde el año 2014, aquí, vemos como el mercado no ha parado de aumentar, este es el mercado de las altcoins, el mercado de las altcoins junto con Bitcoin no han parado de aumentar, entonces es verdad que cada vez que va pasando más tiempo, la adopción institucional, la adopción por parte de países, está creciendo, y eso es bueno porque estamos consiguiendo mejorar los precios porque mejora el market cap, ¿no? Hay más dinero que fluye a través del mercado de criptomonedas y, por lo tanto, aumentan las criptos su precio porque no para de inyectarse mayor volumen dentro del mercado de criptomonedas. Y bueno, pararos un segundo, pararos porque tenemos aquí una nueva, bueno, nuevo, nuevo sorteo, ¿vale? Sorteo interesante, sorteo de 200XRP, 200XRP para un solo ganador. Si quieres ganar conmigo estos 200XRP, pues es muy sencillo, ¿vale? Bueno, unos cuantos pasos, pero que son muy sencillos de realizar. Lo primero de todo es estar suscrito a este canal para que no te pierdas ninguna novedad, dejar tu like en este nuevo vídeo, comentario con el hashtag XRP, y lo que tendrías que hacer dentro de Bitbubble, que es un exchange europeo con sede en Amsterdam, regulado y seguro, es muy simple porque este intercambio es fácil de utilizar, muy fácil, y es bastante completo. Muy sencillo, primero de todo vas a asegurarte de ganar 10€ conmigo. Con registrarte en el link que te voy a estar dejando abajo en la descripción de este vídeo, consigues 10€. Te registras, cuando cliques en ese link se te va a abrir esta ventana, te registras en tu cuenta de Bitbubble, y los casos, perdón, que tenéis que cumplir son los siguientes. Registro en Bitbubble, tenemos la verificación de cuenta con KIC, realizar depósito de cualquier monto en Fiat o Kriptomoneas, realizar cualquier operación, quiere decir cualquier compra o venta de cualquier Kriptomonea, y comentar en el vídeo con el hashtag XRP. Ahora bien, muy importante, vamos a escoger el ganador del vídeo con mayor número de comentarios, desde hoy, desde el 23, desde el 24, perdón, del 3 hasta el 31. Quiere decir que el vídeo que más comentarios reciba a lo largo de esta semana, es el del cual vamos a pillar el ganador para este sorteo de 200XRP. Se va a verificar que realmente esa persona haya realizado todos estos pasos para ganar con estos 200XRP, que están valorados ahora mismo en más de 100 dólares, quizás unos 120 dólares en lo que valen estos 200XRP, y que los podrás ganar, aparte de 10€, que son asegurados, conmigo vas a ganar esos 200XRP, si al final resultas ser ganador. Así que participar, comentar con el hashtag XRP, cuanto más comentarios, más probabilidades tenéis de ganar el sorteo de 200XRP, y el ganador se va a comunicar mediante el canal de Telegram, que también lo vais a encontrar abajo en la descripción de este vídeo. Ahora bien, fijaros en lo siguiente, JP Morgan está desbloqueando un valor de 120.000 millones de dólares en pagos transfronterizos, pero mira, quieren hacerlo usando el creador de mercado automatizado, y aquí justamente lo tenéis, Automated Market Making, AMM, aquí vemos cómo habla también sobre esas pools de liquidez, ¿vale? O sea, los creadores de mercado automatizado, chicos, lo que van a venir son fondos de liquidez, pero a gran escala, y eso es lo que vamos a conseguir con ello, que fluya a mayor volumen a través del token de XRP. Los bancos también necesitan esas pools de liquidez, y por eso se han lanzado estos creadores de mercado automatizado. Aquí vemos el esquema, en el cual vemos el banco de Tailandia, banco de Indonesia, ¿vale? Aquí tenemos el creador de mercado automatizado en medio para hacer esa conversión, y luego también tendríamos el banco comercial A, banco comercial F, vemos las CBDCs que aquí también aparecen entre la rupia india, ¿vale? Y la moneda tailandesa, y aquí como veis es además un documento oficial de JP Morgan que ha sido publicado, aquí tenéis el enlace, por si a alguno le interesa pues echarle un vistazo, es un documento de 35 hojas, en el cual pues habla sobre el desbloqueo de 120 billones de dólares en pagos transfronterizos, y aquí vemos también como se menciona al banco central, ¿no? Como la CBDC. Sabemos que Estados Unidos, aunque Donald Trump no quiera lanzar una CBDC, seguramente acabarán adoptando una divisa digital del banco central, que es la CBDC. Más cositas que tenemos, dice, la liquidez del creador del mercado automatizado de XRP Ledger está aumentando a un millón, tenemos alcanzado un millón de XRP 670.000 dólares en menos de 24 horas. O sea, que imaginaros la cantidad de volumen que va a poder fluir a través de estos pares de liquidez, ¿no? Una barbaridad. Aquí tenemos pues 670.000 dólares, en esta pool tenemos otra liquidez de 204.000, o sea, entre todo podemos llegar a lo mejor a la conclusión de unos, un millón de dólares, lo que está fluyendo casi en liquidez, ¿no? Y esto solamente en 24 horas, y el volumen, pues si no me equivoco también está aumentando, aquí se corta, pero no está absolutamente nada mal para el poco tiempo que lleva el creador de mercado automatizado ya en lanzamiento. Y finalmente, pues este es el gráfico que estamos esperando siempre, ¿no? Estamos esperando la ruptura del triángulo simétrico, ¿no? Dentro del gráfico de XRP. Estamos ready, estamos preparados, pero aún falta, falta por ver cómo el precio de XRP intenta romperlo, ¿no? Aquí vemos también cómo el RSI, si no me equivoco ese es el RSI, aún no ha terminado de estar a la altura, ¿vale? De la ruptura que hemos tenido el año 2017, el año 2018, aquí vemos cómo empieza a torcer, a ver si es capaz de llegar a esa zona y romper ese canal de tendencia del RSI. Así que nada, chicos, espero hasta el vídeo os ha gustado, dejaros solo un like y hasta el próximo vídeo y participar en el sorteo, que es de forma totalmente gratis y aseguraros de ganar vuestros 10 euros en menos de dos minutos. Así que nada, chicos, hasta el próximo vídeo.